hola a todos hoy quería mostrarles cómo agregar hilo nuevo cuando se nos termina o cuando tenemos un error en el patrón usando la técnica del nudo deslizado o la técnica número uno espero les sea súper útil y les guste entonces para agregar un nuevo hilo en esta técnica de nudo deslizado aquí ya tengo este y ya lo corte y aquí tengo mi hilo nuevo voy a introducir la aguja en el mismo espacio donde ya tengo el hilo viejo es decir por estos dos aritos que vemos acá una vez allí la aguja tomamos el hilo nuevo cargamos con él y lo sacamos de los dos aritos ahora vamos a quitar el marcador del hilo viejo y voy a tomar ambos ambos aritos de los dos hilos el viejo y el nuevo y tenso los dos cordones paso las dos colitas de hilo hacia adentro hacia el lado de adentro de mi tubo o hacia mí antes de meterme en el siguiente punto y una vez allí ahora si me meto en el siguiente tengo que estar pendiente como los hilos me tapan de no saltarme ninguna mostacilla entonces como tengo el cambio de hilo lo hice sobre esta mostacilla pasamos ahora a la siguiente que sería esta la tiramos hacia abajo de la aguja o hacia el lado derecho y tenso nuevamente las dos colitas de hilo acerco mi mostacilla y tejo como normalmente lo haría tomo el hilo acerco la mostacilla tomo el hilo y lo saco de todos en un solo paso me voy al siguiente punto igual paso la mostacilla al lado derecho acerco la mostacilla cargo el hilo y salgo de ambos en un mismo paso y así sucesivamente sigo tejiendo normalmente con esta técnica tengo varios puntos más tejidos puedo parar voy a marcar aquí para que no se me salga vamos a tensar las dos colitas y vamos a anudarlas las tensamos y hacemos un par de nuditos con ellas aunque no vea bien donde exactamente están quedando los nudos simplemente los como están en la parte de dentro del tubito no se distingue muy bien y un tercer nudo y luego cortamos esos hilos para luego dejarlos una vez que sigamos y sigamos tejiendo los dejamos en el lado de adentro de nuestro tubo luego de varias vueltas podemos ver que no se nota donde fue que hicimos el cambio de nuestro hilo y creo que la solución más práctica quizás para esto sí que sí molesta un poco fastidia un poco para tejer es quizás dejarlo más largo y hacerle un nudo o bolitas para meterlo en el tubo de alguna manera empujarlo porque dejarlos así tan cortos como que no es muy común